de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 12 de julio del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes que nos permiten compartir el contenido de hoy con todo el acontecer nacional, local e internacional, interesantes entrevistas, comentarios y también la geopolítica mundial Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel les estaremos llevando todas las incidencias en el día de hoy Recordarles que nuestro compañero Francis Rodríguez está de vacaciones Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia del Manas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas corrobadas y las playas blancas Al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca También al 46 que nos enlaza con la ciudad corazón, la ciudad de los 30 caballeros, la ciudad de la restauración Gracias también al 1014 a través de Canán en diferido para todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Desde aquí, desde mañana, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con trabajo honesto A su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Que para el día de hoy nos dice que las condiciones de lluvia son escasas Debido al viento este-sureste, un viento seco con poca humedad Y también a la incidencia del polvillo del Sahara Ustedes ven la bóveda espacial brumosa como grisácea y el sol algo opaco Eso se debe al polvillo del Sahara que está atravesando nuestra geografía nacional En una proporción aproximada de 103 micronos por metro cúbicos Y produce entonces que la radiación de sol que entra no pueda salir en la misma proporción Y por tanto aumentan las temperaturas Hoy vamos a tener mucha, pero mucha calor Así se le invita a todos los dominicanos ingerir suficiente líquidos Y también mantenerse reguardado de las radiaciones de sol De 11 de la mañana a 4 de la tarde Vestir ropa ligeras y hidratarse bien con mucho líquido Se descontinúan todas las alertas que había en la geografía nacional Por las pocas posibilidades de lluvia que hay en el día de hoy Esas son las condiciones que nos van a regir Aquellos que tienen alergia, aquellos que sufren de problemas respiratorios Especialmente las personas vulnerables, envejecientes y niños Favor de mantener las precauciones necesarias para evitar inconvenientes mayores Bueno, de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro país Hoy queremos compartir con ustedes Un tema que continuamente está sobre la palestra de nuestros bolsillos Y en nuestra opinión, todos los viernes Y es el tema del precio de los hidrocarburos Ese tema, que es un tema sumamente importante Porque afecta a toda la economía Todos los viernes nos vemos nosotros envueltos En esta alza de precios de los combustibles Hay una ley de hidrocarburos Que solamente la sabe el ministro de industria y comercio Por más que usted quiera conocer esa ley Y por más que usted quiera conocer los parámetros Que se usan en esa ley Esos parámetros no son divulgados Usted puede buscar en la oficina Libre acceso a la información Y usted no lo encuentra Usted lo solicita y tampoco se lo dan Lo hemos solicitado varias veces Y no es posible conseguirlo Esos parámetros que se toman Que los martes se toman como referencia A los precios internacionales Sinceramente, eso tiene en asco a todo el pueblo dominicano Cada vez que se aumentan Los precios de los combustibles Y como nosotros no somos una nación Productora de petróleo Tenemos que comprar los hidrocarburos Fuera del país Para que usted tenga una idea La factura petrolera de nuestro país Este año va a pasar Los 3 mil millones de dólares Va a pasar la factura petrolera Esto representa aproximadamente El 20% de todas las importaciones Que hace el país en un año La factura petrolera Sumamente importante Ahora Nosotros estamos consumiendo Cerca de 65 millones de barriles De productos petroleros terminados Cada barril Se estima que tiene entre 45 y 50 galones De combustible terminado Ya que la refinería de República Dominicana No está refinando petróleo Sino que está comprando Los terminados Gasolina y fulol Gasol En diferentes vertientes De esto que nosotros adquirimos Hay algo Que a la población le llega directa Y es los impuestos Que se le agregan A este negocio Primero Esto surgió En el gobierno del doctor Joaquín Balaguer Para tratar De buscar recursos Para terminar La autopista Duarte Y fue una medida momentánea Pero se quedó Todos los gobiernos La abrazaron Y ya estamos en lo siguiente Gasolina premium terminada Tiene De acuerdo a los impuestos A los combustibles Al precio de paridad De importación Que esto está puesto Sobre El precio de paridad De importación De todo lo que Al total de impuestos Que se hacen La gasolina premium La gasolina premium Tiene un impuesto De 78.9% Por cada galón De gasolina premium Usted está pagando 78.9% De impuesto Si esa gasolina premium Le cuesta a usted Le cuesta a usted Este 250 pesos Ese Ese Por ciento Que le están cobrando 78.9% Usted le está pagando Al gobierno 197 pesos Con 25 centavos Directamente Por ese impuesto Que sucedió Que sucedió Con la gasolina premium La gasolina premium En el año 2008 Apenas importaron 1.8 millones De barriles Pero En el 2017 Se importaron 4.09 millones De barriles Es decir Que aumentó Casi En 3 millones De barriles Porque Aquí están Los mayores impuestos Aquí está La mayor Trasiego que hay Y contrabando Que hay Está en este tipo De combustible Gasolina regular Cada vez que usted Compra Un galón De gasolina regular Usted está pagándole Al gobierno 73.2% De impuesto Directamente Al gobierno La gasolina regular El gasoil regular Usted está pagando 4.4% El full oil Que la usan Las máquinas pesadas Y los barcos Usted está pagando 36.1% Y el GLP Usted está pagando Directamente 17% Antes Los gobiernos Anteriores Tenían un respeto Por el GLP Porque es El mayor consumo En lo que es La La familia La cocina doméstica Para cocinar Alimentos Y lo subsidiaban Ahora no Ahora está También Dándole Dividendo Al gobierno En un 17% El GLP Es el combustible Que más se consume En República Dominicana Y lo sigue Y lo sigue el gasoil Y luego lo sigue La gasolina premium Con los 4.09 millones De barriles 36 compañías Son las encargadas De importar Esos refinados Esos productos De petróleo 36 compañías Pero La refinería Es la encargada De importar El 74% El otro 26 Los importan Esa 36 compañías Nosotros Estamos En un consumo De 5.2 Millones de millones De gasoil En el 17 Y 2.3 De full oil El 100% De las importaciones Que hace la refinería Es de productos refinados En un 25% En un 25 a un 26% Ahora bien Ese impuesto Que se cobra En República Dominicana Ese impuesto Sobre la paridad Trae como consecuencia Que usted se ponga A preguntar Y en que lo está usando El gobierno Supuestamente Esto viene Junto con lo de los peajes Para mantener Lo que son Las carreteras En buen estado Y también Para pagar Deuda Externa Del país El gobierno Central En lo que Le dice al pueblo Es que estos impuestos Se usan Para pagar Deudas A Los bancos Internacionales A los prestamistas Internacionales De nuestro país No obstante A esto Que dice el gobierno La deuda Todos los años Está creciendo A un ritmo De 240 millones De pesos Diario Está creciendo La deuda De nuestro país Tanto así Que en este año Se tienen que dedicar Cerca Del 24% Para pagar Intereses Y otro tanto Para pagar Capital Estamos hablando Que más del 50% De nuestro Presupuesto Nacional Se va En pago De deuda Estando Consignado Todos los Recaudados Por los combustibles Supuestamente Para pago De deuda Todos sabemos Que la mayoría De estos recursos Se han Ido A la Construcción De la corrupta Planta Catalina Punta Catalina Planta Carbón De por sí Muy contaminante Pero Hacia allá Supuestamente Se han ido Parte De esos Recursos Digo Supuestamente Porque ahora Dice Bichara Que hay que Buscar el 8% Más Del total Casi 160 Millones De dólares Para poder Terminarla Aparte Que hay que Buscar 708 Millones De dólares Más Para poderle Pagar A Odebrecht El caso Que nos tiene En los tribunales Internacionales Que casi seguro Lo va a ganar Porque ese Presupuesto Ese proyecto Fue hecho Por Odebrecht En Brasil Y fue traído Aquí al país Y simplemente El presidente De la cámara De senadores Dijo A eso no se discute Eso se pasa así Y el hombre No se enlodó Supuestamente Entonces Volviendo a los combustibles De esa factura petrolera De casi 3.500 millones De dólares Ustedes Observaron Ahí los impuestos 73 78.9 Casi 75 A la gasolina 41.4 Al gasol Y todo eso Recaudado Lo está usando El gobierno Antojadizamente En lo que quiere Ahora ¿Qué está sucediendo? El primer Ministro De Haití Yat Yat La Fontaine ¿Qué está sucediendo? Yat Voy La Fontaine Primero ministro, hay que tomarle la palabra, habría que investigar. El pueblo de Haití todavía está beneficiado del petróleo más barato del área por los acuerdos con Venezuela. Ahora bien, se traen los productos terminados de Venezuela y parte de esa mafia venezolana, es lo que se dice, no lo estoy afirmando, parte de la mafia venezolana le trasiega o le vende o los transfiere a parte de la mafia dominicana el combustible en alta mar y eso a su vez le pasan a parte de la mafia haitiana y llega entonces el precio a esos elevados precios, llega entonces el combustible a esos elevados precios al vecino país de Haití, trayendo como consecuencia que el pueblo sea el más masacrado. Y aquí en nuestro país tenemos una mafia bien grande, que es la mafia del combustible, por ejemplo, todo eso es lo que se dice. También está la mafia de la generación eléctrica, de lo que es la energía, la mafia de las grandes construcciones y andan por ahí también la mafia eléctrica y otras cosas que se dan. Y en este caso, el pueblo dominicano también es perjudicado de esa supuesta mafia de los combustibles. alterando tanto los precios que hoy tenemos la canasta básica más cara y hoy tenemos los pasajes más caros y todo lo que tiene que ver con el alza de los combustibles. Es por eso que el pueblo está llamando para este 15 a un día sin comprar combustible, para este 15 de julio, un día sin comprar combustible y lo apoyamos. Vamos a unirnos a este llamado de un día sin comprar combustible en una protesta seria, ordenada y pacífica. Un día sin comprar combustible para que puedan presenciar y ver las grandes autoridades y los grandes encargados de esta mafia que el pueblo es el que sabe y hay que atenderlo con mejores condiciones en los precios de los combustibles. Esto es de mañana, volvemos en breve, hay más contenido. Manténgase ahí. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas. Óptica Máxima Visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Máxima Visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica Máxima Visión. Chatea. Chatea. Comparte. Tripea. Ubica. Habla. Viaja. Activo. Triplica. Triplica. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti Rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle principal número 34A, Las Guarnas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y después de compartir con ustedes este tema tan candente como es el precio de los combustibles y los combustibles en nuestro país, debemos de crear conciencia, crear conciencia. Y paralizar todo nuestro carro, camionetas, autobuses y todo en el país, un día completo sin comprar combustibles. Para que se inicie a escuchar el pueblo, lo que nosotros estamos padeciendo cada viernes. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días Vladimir. Hermano del alma, Fulvio, ¿cómo estás? Desesperado esperándote, Vladimir. Ahí voy, Fulvio, tranquilo, no te desespere. Ya estamos listos, gracias a Dios, para interactuar con nuestro público, para informarles, ¿verdad? De todos los acontecimientos hasta el momento. Lo de último, en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Miren, señores, entrando entonces en materia de noticias, en el ámbito internacional, asciende a 199 los muertos por las lluvias en Japón. Increíble, señores, lo que sigue ocurriendo por allá. Las víctimas continúan en aumento. El número de fallecidos por las lluvias torrenciales de la mitad sur de Japón, 199, mientras continúan las labores de rescate y búsqueda de más de una veintena de desaparecidos, según las cifras ofrecidas por el gobierno japonés. Unos 73 mil efectivos de las fuerzas de autodefensa, el ejército. La policía y los bomberos continúan en las labores de salvamento para las que se han desplegado 80 helicópteros, informó el ministro portavoz de Ejecutivo japonés, Yoishide Shuga, en rueda de prensa. Caramba, es que lamentable. Miren cómo han quedado por allá la vegetación, el pasto y las viviendas ya y los vehículos sepultados debajo de las aguas estancadas por los torrenciales aguaceros, repito, que han cobrado las vidas de 199 personas en Japón. Miren, señores, ya en otro orden, continuando en el ámbito internacional, el presidente electo de México continúa rechazando la protección presidencial. El ganador de los comicios presidenciales, Andrés Manuel López Abrador, abandonó el Palacio Nacional, este hombre, mírenlo ahí, en el asiento delantero de un jeep blanco rodeado de cientos de jubilosos partidarios, pero sin guardaespalda a la vista. López Abrador ratificó su decisión de vender el avión presidencial para viajar en vuelo comerciales y anunció que seguirá viviendo en su modesta casa y se convertirá la mansión presidencial de los pilos en un espacio para el arte y la cultura. Así que, este hombre, ¿qué busca, eh, Abrador, con esto? ¿Qué quiere? Bueno, según él, un nuevo estilo de gobierno. Y vamos a escuchar, adelante. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. Darle un mínimo de protección al presidente es vulnerar al Estado. Esto va mucho más allá de garantizar la seguridad física del presidente y su familia. Si no quiere crear el gobierno, alguien lo va a tener que hacer. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre este hombre. Hay que ver lo que busca con esto. Ahora, su decisión está bien tomada en un país de tanto riesgo como México, específicamente para los presidentes. Claro, hay que ver cómo él venga con la ideología del gobierno y de dirigir, cómo venga, ¿verdad?, a atacar. Todos conocemos qué sector principalmente por allá en México. Cuidado con eso, presidente, que le puede costar su vida. Miren, ya entrando en el ámbito nacional, el COE disminuye en su totalidad, bueno, a siete las provincias en alerta verde ya. El Centro de Operaciones de Emergencia disminuyó a siete las provincias en alerta verde, mientras que 4,567 personas permanecen albergadas en casas de amigos y familiares por los efectos ya de la onda tropical eferil. Escuchemos. Se descontinúa el nivel de alerta para la provincia de San Pedro de Macorís, La Vega, El Ceibo, La Altagracia, La Romana, Duarte en especial a los residentes del Bajo Yuna. Desplazados a casas de familiares y amigos aún quedan 4,567 personas, 22 personas en albergues oficiales, un puente afectado, una carretera afectada, 17 acueductos afectados. Bueno, señores, ahí están las declaraciones por parte del vocero del COE. Miren, diputados rechazan interpelar al director de la policía por los últimos hechos de violencia. En medio de incidentes y fuertes discusiones, la Cámara de Diputados rechazó dos resoluciones, una de estas que buscaban interpelar al director de la policía, Ney Aldrin Bautista, para que explique las actuaciones de sus agentes, principalmente las muertes y operativos realizados luego de varios asaltos a entidades bancarias. Escuchemos. Oye, 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 Gustavo, oye, mírame a mí tú también. Se rechazó. Quien tiene que aportar para la responsabilidad es lo oficialista. Pregunta, 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 ¿se rechazó o no se rechazó ayer? Le pusimos una... Se rechazó o promueve una... La participación comprobada de altos oficiales en un, entre comillas de nuevo, allanamiento, timón, le deja feo. Cuando tú no tienes razón, tú gritas. Es una pincadura. Y Fran Paulino está gritando. Muchas gracias, Gustavo Sánchez. No estoy gritando. Estoy exigiendo que se interpele. Yo no veo por qué no tiene que gritar los conflictos. Ni veo la necesidad de que no tiene que dividirlo. Para otros trabajos, eso es más importante que... Bueno, señores, ahí está el acalorada discusión personal entre diputados, legisladores. Todo esto por el rechazo de interpelar al director de la policía. Miren, el joven Joel Reyes fue... resultó herido aquí en San Francisco de Macorís cuando intentaron atracarlo en la Avenida Libertad. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Anoche, mientras venía del gimnasio, en la calle Villini, casi esquina de Libertad, dos tipos que venían en un motor CG se abalanzaron contra mí para quitarme la mochila. Era un intento de atraco. Ellos, al no poder quitarme la mochila porque la tenía sujeta al cuerpo, me dieron golpes. Uno, el de atrás, decía que me dieran un tiro, pero al no poder quitarme la mochila y llegar la policía y las personas que estaban por ahí, pues no pudieron. Hay uno detenido y me dieron todos estos golpes. ¿No te llevaron nada entonces? No le dio tiempo porque tenía la mochila sujeta al cuerpo y porque llegó las personas y la policía en ese momento. Están las declaraciones de este joven Joel Reyes que resultó lesionado, señores, en medio de ese intento de asalto aquí en San Francisco. Organizaciones populares, el colectivo de organizaciones populares aquí en San Francisco de Macorís convoca a la prensa y le advierte al alcalde municipal que si siguen con la persecución en su contra, según ellos, se van a lanzar a las calles. Escuchemos. Otro colectivo abierto que si el alcalde continúa con la postura de perseguir y apresar a dirigentes de este colectivo, responderemos con acciones de masas en las calles, para los cuales estamos realizando asambleas por bloques y por zona. Y para el 25 de julio realizaremos una gran asamblea municipal para definir un plan de acción. Que nuestras organizaciones que hemos actuado de cara al sol, defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que desde sectores de poder del Estado quieran establecer una cacería de bruja contra el movimiento social y popular que reclama legítimamente sus derechos a tener soluciones a los graves problemas que le aquejan a cada comunidad. Señores, miren, Kelvin Santos Enrique resultó muerto a tiros en el mes de febrero en la carretera Pimentel Castillo, por allá en un centro de diversión. Se le acusa a Joel Adismendi García Moreno y a Hanley García Antigua. La hermana de este joven muerto rechaza la apelación a la medida de coerción contra esos acusados. Escuchemos. Sí, ellos están apelando. Una apelación es para... Ellos están haciendo una revisión del caso para solicitar una fianza, porque para eso es una apelación. Ellos creen que atento a dinero ellos van a salir, pero lamentablemente uno dice que confía en la justicia, pero uno no sabe en qué confiar, porque en la justicia pasan tantas cosas y también esa gente tan como... como que ellos no han hecho nada. Ellos están mejor aquí adentro, que en la cárcel, que cuando están en la calle cometen su delito y... El presidente de la ADP pide la terminación de los centros educativos y la inauguración de ellos. Aquí en San Francisco de Macorís, escuchemos a William Hernández. Adelante. Y hay otras situaciones que tenemos y las escuelas, especialmente, miren, nosotros tenemos acá la Escuela de los Jardines, Los Toros y el Cristo Rey, que está terminada. Es una bellísima escuela, una gran escuela que va a cubrir y suprir las necesidades de más de 700 niños que viven en esa zona y que tienen que trasladarse al barrio 24 de abril, la Altagracia, que tienen que trasladarse a Las Caobas, que tienen mucho otro que cruzar el río Guzmán y a veces hasta el río Jaya, para llegar a Los Espínolas, a Las Juan Bosch específicamente. Entonces tenemos esas circunstancias y las escuelas están terminadas. Nosotros lo que deseamos hacer dos llamados. Uno, a las autoridades que pongan en la agenda la inauguración inmediata para que esta escuela pueda comenzar. El 20 de agosto, que es que oficialmente la docencia va a comenzar y en ese aspecto entonces tenemos esa realidad. Miren, en Los Jardines piden la terminación del arreglo de sus calles, incluso han amenazado y han dicho que si no le arreglan las calles no van a permitir que se inaugure la Escuela de los Jardines, que dice el presidente de la ADP. Escuchemos. Supuestamente di que la parte de la escuela cogieron la principal, pero lo demás del sector lo dejaron abandonado. Por lo menos ustedes ven más o menos esa zanja que hay ahí, llena de agua, eso se trata de la situación del sector y muchas partes que es intransitable, tú sabes, por lo menos hay algo que no está bien, que deja ese sector a medio talle, como dice el refrán. Eso es como el que se lava la cara y no se lava los ojos, que no ha hecho nada. Entonces, lamentablemente, esperamos que las autoridades vengan y vean y nos den la mano amiga de que se siga este sector trabajando. Bueno, señores, ahí está. ¿Qué opina Vincho, Marino Vinicio Castillo Vincho, sobre los acontecimientos acaecidos en Haití? Vamos a escuchar a Vincho, adelante. El Departamento de Estado norteamericano, a la cosa de cuatro meses, emitió una especie de manifiesto sobre la cooperación de Estados Unidos con el Caribe. Yo lo he leído en la respuesta varias veces. Para que ustedes tengan una idea, en un documento de siete páginas, hay cinco menciones categóricas sobre el peligro del terrorismo. Incluso llega a decir el Departamento de Estado que hay grupos pequeños, pero muy potentes, que ya tienen acuerdo con el ISIS, el radicalismo islámico. Haití tiene un vuelo interiario con Nigeria. En Nigeria está el Boko Haram y hay mucho extremismo violentísimo. Entonces, en ese comunicado se habla de que el Caribe es la frontera sur de Estados Unidos y que ellos van a tratar de impedir que se establezcan aquí esos grupos radicales, ya combinados con grupos locales. Bueno, ahí están las declaraciones de Marino Vinicio Castillo. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Light. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Agua Randi Light, Agua Randi Light. La número uno. Ahí está. 100% purificada con sistema Osmosis. Agua Randi Light. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Agua Randi Light, Agua Randi Light. Qué bueno. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día para todos y todas. Que la pasen bien ustedes. Compañeros del alma. Ulvio, vuelvo contigo. Bye, bye. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Vladimir, por tu parte noticioso. Antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Raquel, muy buenos días. Buenos días, hermano. Esa corbata está hermosa, Raquel. Sí. Un detalle, un detalle hermoso. Ahí está. Esa es la transformación. Muy de moda hoy día. Buenos días, amables televidentes. Y gracias por estar en sintonía con nosotros como cada mañana. Saludos y bendiciones para los que lleguen por nombre de Juan Gualberto. Así mismo, Gualberto. Según la Iglesia Católica, hoy es su día. Hoy 12 de julio de 2018. Hoy cumpleaños Luis Abinader. Hoy cumpleaños. Líder suyo. Desde aquí, nuestros afectos y bendiciones en este día. Así es, felicidades. Muchas noticias, Raquel. Primero, continuar con lo que está pasando en Japón. Ya van 199 muertos por estas inundaciones que cogieron a Japón de una manera, friendo batata, como dicen. Sinceramente, que la naturaleza así responde. Y van 199 muertos. Qué pena que esto esté pasando en Japón. Todos los 73 mil efectivos están en las calles haciendo labor de salvamiento. 80 helicópteros. Oiganme, fue mucha la lluvia. Fue mucha la lluvia. Fueron devastadoras las inundaciones que sufrió Japón. Aún en sitios residenciales que hacían cientos de años, no sucedía. Ahora sucedieron. Así es la naturaleza. Tarde o temprano, vuelve a recobrar su lugar. Y por otra parte, el presidente electo de México, López Obrador, rechaza protección presidencial. Yo lo veo como un populismo exagerado. Un populismo exagerado, tomando en cuenta que México es uno de los países más violentos que tienen todos los países de América, del continente americano. Lo veo algo exagerado. No, si fuera en Finlandia, ok. Si fuera en Holanda, ok. Pero en México. Lo veo algo exagerado. Y también poniendo en riesgo la familia. Él no lo quiere tener a simple vista, que todo el mundo sepa que son sus... Bueno, puede ser. Que andan detrás de él, pero su seguridad. Pero sí, oculta, claro que la debe tener. Va a seguir en su casa. Otras estrategias. Dice que va a seguir en su casa en Tlapán. Va a seguir en su Volkswagen blanco que tiene, en su carrito. Y eso se puede hacer en Paraguay, que lo hacía mojica, con su carrito, tranquilo. Porque son sociedades totalmente diferentes. Pero hacerlo en México es difícil. El avión supuestamente lo va a vender. La casa presidencial se va a dedicar a la cultura y al arte. Bueno, eso se escucha muy bien. Ojalá y no le pase nada a Lope Obrador. Y pueda hacer una buena gestión de gobierno. Eso es lo que queremos para todos los mexicanos. Así es. Mientras tanto, aquí en República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ha disminuido o ha eliminado definitivamente las alertas. Y dice que mantiene 4.567 personas todavía en albergues, en casas de amigos, familiares y en algunos centros. Esto es producto por toda la lluvia acaecida, producto del campo nuboso asociado a la onda tropical Berlin. Que en tan solo un día de lluvia logró entaponar el tránsito bastante, todos los sistemas de drenajes. Y fueron muchas. Entonces, en ese sentido, las comunidades incomunicadas, puentes destruidos. Al menos 3 fueron reportados. Y ya está volviendo a la normalidad. Lo que pone en evidencia nueva vez la vulnerabilidad que existe en nuestro país con tan solo un poquito de lluvia. Esto, sin la presencia de un ciclón que trae viento, que destruye más rápido todavía la naturaleza, las viviendas, los pozos, todo. Entonces, con tan solo un poquito de lluvia se revela la pobreza que existe en nuestro país y las zonas vulnerables. Pero es reto para las autoridades para cambiar este dramático escenario que se repite cada año. Me llamó la atención de la escuela que hace 15 días se inauguró. Y la pared destruida. Y la pared destruida, sin viga de amarre, sin varilla. Y entró a toda la escuela y la llenó de lodo. Una manera drástica de decir qué es lo que pasa con la construcción en nuestro país. Sí, igual con el tema que comentábamos ayer y que preocupa mucho en las zonas, sobre todo en las infraestructuras, en los hospitales, la cantidad de agua que fue vista caer dentro de los hospitales. Llovía adentro y escampaba afuera, como lo dice bien claro el refrán popular. Y las excusas fueron las justificaciones de que por falta de mantenimiento en el techo se acumuló mucha agua y luego logró filtrarse. Entonces pagán... Pero todavía necesitamos una respuesta como un poco más creíble. Entonces pagán, algo inaugurado hace tres meses, ya necesita mantenimiento. Que haya sanciones. No, no, ya necesita... No, el mantenimiento tiene que ser constante, pero si no lo hay... Oye, Raquel, un hospital que fue inaugurado hace tres meses... Pero es vergonzoso, es vergonzoso. Que ya diga el mismo director de la OISO... Me gustaría otro cuento, ese como... Sí, claro, eso es algo muy irresponsable. Ahora, ya debiera de estar destituido, porque aquí debe de existir régimen de consecuencia. Aquí no hay... Pero hay una mardita mafia. No hay cultura de destituir a nadie. Hay una mardita mafia. La mayoría de los contratistas, la mayoría de las empresas constructoras, la mayoría de las empresas suplidoras del Estado, pertenecen a funcionarios del Estado, o a testaferros de ellos. Entonces, ¿cómo exigirle? ¿Qué hacer con eso? ¿Acaso no nos recordamos lo que pasó con la ONSA? Que de las 45 empresas que estaban supliendo, más de la mitad, 37 creo, ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos, ni siquiera domicilio tenían. Y la mayoría de ellas pertenecen a funcionarios. Del PLD, a funcionarios del partido, a funcionarios del Palacio, a funcionarios de Danilo, o a testaferros de ellos. Entonces, no se le llama la atención, no se le dice nada, porque está toda la estructura conformada para repartir entre todos y al pueblo y al pueblo que se los lleve el diablo. Así es, todos los fondos del Estado y lo que se está invirtiendo y por lo que se está tomando tanto dinero prestado, empeñando la libertad de este pueblo, empeñando la soberanía de este pueblo con tantos préstamos para que las cosas nos salgan 5 y 10 veces más costosas y a raíz, a final de cuentas, también muy malas, muy mal construidas, poniendo en riesgo también la vida de los dominicanos que ahí están, especialmente los niños en las escuelas. Lo mínimo que se merece en la población es una respuesta real, contundente, de parte de la máxima autoridad del presidente Medina. Lo mínimo que se merece el pueblo dominicano. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios y a usted. Estamos regular. Oye, yo quiero hacerme una pregunta de que, a ver, ¿cómo se puede investigar a la ingeniera que se sacó la obra del centro comunal, del instante Duarte? Eso es facilísimo. Usted va al ayuntamiento, busca a la arquitecta Marianela, y ella le da las informaciones de la ingeniera o ingeniero que se sacó esa obra y lo pone en contacto inmediatamente para que le puedan dar seguimiento. ¿Cómo no se nos fue? Al departamento de planificación. Departamento de planificación puede dirigirse. Ahí está la respuesta. Gracias a la señora por llamar y usar nuestro medio. Y ella sigue pendiente de su obra en su comunidad. Claro, ese debe ser el trabajo de los comunitarios, darle seguimiento. Y si se sacaron una obra en ese sorteo y está dentro del presupuesto participativo, en ese ejercicio democrático que se realiza y que está estipulada en la ley 176-07, los ayuntamientos entonces deben darle seguimiento a todos los líderes comunitarios y sobre todo vigilar y mantenimiento luego a las obras para que duren. Es interesante esta reacción de los diputados de interpelar al director nacional de la Policía Nacional. Pero ahí pasa... A Ney Aldrin Bautista. Lo quieren interpelar. Interesante este ejercicio. Debe ser más a menudo. Porque ellos se están pidiendo y están reclamando explicaciones por todos los casos que no han sido resueltos. Oye, ¿qué pasa ahí, Raquel? Y que han causado mucha opinión pública en los últimos días. Porque es que la policía como que no aprende. No aplica en protocolo y el propio Ney Aldrin se queja de ellos. Y dice que va a haber sanciones a los policías. El caso de Santiago, del que apareció muerto en la camioneta, ya eso se cerró. Con esposa. Porque él era la cabecilla a principios y eso se cerró ya. Con 300 mil pesos dije que él cogió. No hay explicaciones. Que él cogió. Óigame, este caso... Los diputados dicen que no. Este caso que dicen los diputados de interpelar, son los diputados de oposición, Raquel. ¿Tú sabes qué hicieron los diputados oficialistas? Que impidieron que eso se llevara a cabo. Impidieron que esa votación se hiciera. Impidieron que esa solicitud fuera llevada. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma casta que está tapando todo lo que se está haciendo mal hecho aquí. Ni siquiera quieren que se interpeleen a la policía. Mucho menos que se interpele un ministro. No quieren que se interpeleen a nadie. ¿Por qué? Porque entre todos se defienden. Uno con otro se viven defendiendo. Más adelante... Entonces, la misma Cámara de Diputados de... La mayoría de esos diputados que están ahí, tampoco tienen condiciones para interpelar a nadie. Más adelante vamos a ver unas imágenes del más reciente caso que todavía debe estar en la palestra. Es que son tantos que uno tapa al otro. Y la gente como que se cansa y hasta lo olvida. Y las autoridades se hacen los chivos locos. Entonces, cuando ya los medios lo sacan de la opinión pública, los temas... Porque es que son tantos, insisto, que uno va tapando al otro. Pero no se ven consecuencias finales, resultados finales de investigaciones serias responsables en esta materia. Enhorabuena a ese ejercicio que hicieron esos diputados. Por lo menos un intento de los diputados de oposición, porque los otros inmediatamente salieron a la defensa. Y defendieron totalmente a sus gentes. Y van a seguir defendiéndolos. Así es. Mira, el colectivo de grupos populares... Oigan, esa gente son guapas. Tienen cachaza. Esa gente tiene cachaza. Dicen los viejos. Porque, oiganme, yo hubiese pasado por lo que ellos pasaron, por el bochorno, por el vandalismo, por la destrucción, por poner en riesgo a las vidas humanas. Yo ni hablara. Yo ni hablara. Están advirtiendo al alcalde que San Francisco se va a lanzar a las calles. Ahora ellos se sienten perseguidos por el alcalde. Yo no sé cómo es que lo están persiguiendo, ¿verdad? Y tienen una gran asamblea para el 25 de este mes para tomar medidas al respeto. Ahora bien, yo le digo... Yo creo que lo que ellos debieran hacer es pedir perdón al pueblo dominicano por ese desenvolvimiento violento que tuvieron en protestando por razones justificadas, pero el método los tumbó. Yo le digo al colectivo, y el problema es el alcalde, el problema de los problemas, de los problemas, de los problemazos que nosotros tenemos en San Francisco de Macorís. Pídanme perdón primero a la comunidad de San Francisco y a todo el mundo por la mala fama que gracias a ustedes se multiplicó para San Francisco de Macorís. Así es. Y mientras William Hernández, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores acá en San Francisco de Macorís, está exigiendo que se construyan y se arreglen, se terminen los centros educativos que están en proceso. Y este es el momento para acelerar porque estamos de vacaciones. Ya luego que empieza el año escolar en agosto, entonces se limitan los trabajos, se hace un poquito más difícil. Pero que lo terminen con la... Deberan aprovechar y que lo hagan de calidad. Que lo terminen con la varilla que se lleva, ¿eh? Y con el cemento bueno que se lleva, con todos los materiales y los alambres. Con lo estipulado en el presupuesto, que no nos hagan robos públicos, ¿verdad? Bueno, nos toca irnos a una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí en la media. Gracias. ¡Atención San Francisco y todo el nordeste! ¡Óptica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas. En pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija. Sí, con Bija. 100% natural. Dos en uno. El color natural que busco con el sabor que me encanta. Y a mi familia. Nuevo sazón completo Maggi con Bija. 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggi, el secreto del sabor dominicano. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa. Extractor de grasa. Calentador. Aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos. Entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado. Donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. La segunda carrera puntuable. Del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad. Tiene fecha. Domingo 15 de julio. Ruge en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco a Tillo. Salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. Ay, chichi. Conta más gratis hasta las 12. Y la rifa de un seje Tauro Turbo. Tauro Turbo. ¡Invitan Martín Templario, Mora Boterraising y Telenor! Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate porque el 18 de julio rifamos cinco cocinas completas. Supermercado por venir. Ahora más grande y más barato. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama, sin cargos, 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Con nosotros aquí en De Mañana. Si usted quiere tener unos ojos bien cuidados y también verse bien, busque a óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a tu contorno facial con las mejores atenciones de calidad, con los mejores técnicos y esos materiales de cristales. De primera, óptica máxima visión en la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, y aquí cerquita de Telenor, Nutri Beauty Men Spa, para ofrecerte todos los servicios del cuidado de tu piel. Esa limpieza facial que debes realizarte cada 15 días aproximadamente. Todos esos tratamientos que deben, sobre todo, si quieres un plan nutricional para bajar esas libitas que están de más. Pues en Nutri Beauty se encuentra todo el equipo especializado para brindarte los mejores servicios. Acá cerquita en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inberg. Nos puedes llamar al 809-244-0028, 809-244-0028, para mayor información. Nutri Beauty Men Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Supermercado Almanzar, tan cerquita de usted como en Las Guaranas. Ahí en Las Guaranas está Supermercado Almanzar. Usted encuentra todos los departamentos que pueda tener un supermercado. Usted lo encuentra en Supermercado Almanzar. Usted no tiene que salir de Las Guaranas. Y ellos sí se recuerdan de papá. Para este día de papá que viene pronto en Supermercado Almanzar, usted puede encontrar todos los obsequios que merece su padre. Supermercado Almanzar, tan cerca de usted como en La Guarana. Vaya y disfrute de Supermercado Almanzar. Así es. Bueno Raquel, llegó el momento y el tiempo del tema central, que le toca a nuestra compañera Raquel Ortega. Gracias por continuar con nosotros. Gracias mil a todas las personas que nos ven a través de la magia de la Internet en www.telenor.com.do y por supuesto los que nos ven a través de este canal y es de Telenor de 7 a 9 de la mañana. Bueno, seguimos hablando del tema de la policía. Ha sido y es obligatorio, sobre todo en estos días, porque ha sido un caso tras otro, un escándalo tras otro, en la falta de aplicación de metodología estratégica, de un plan que se vea estructurado, de una peractividad lógica y establecida en estos organismos. Entonces, ha mostrado mucha debilidad en los últimos días, en ese ejercicio. Y aparte de esto, entonces, hay mucho que decir de la falta de aplicación de esas estrategias, que es lo menos que espera la ciudadanía y sobre todo que el director nacional, Ney Aldrin Bautista, ha dicho que va a sancionar a todos esos policías que no le apliquen, que lo va a poner a disposición de la justicia. El más reciente caso ocurrió el pasado lunes en la noche, otro escándalo más. Un policía, un cabo que se dirigía con su mujer embarazada a comprar una cena. Fue detenido, había sido ya parado en otras ocasiones por supuestamente conducir con música alta. Y luego le detuvieron, hubo algunos cruces de palabras, se fueron a los golpes. Pero véanlo ustedes en las imágenes, en menos de un minuto, para volver con el comentario. Vamos a verlo. La noche, aquí en Arroyo. Maldonado, dejó una orfandad a dos niños Manuel Merán y Maldonado Dice el asesino que fue que se le escapó el tiro Dice el coronel Frank Félix Durán Mejía, sargento y cabo Que ultimaron a Manuel Maldonado De 26 años Dijeron en las investigaciones Que el tiro se le zafó Pero fíjense donde se le zafó el tiro En la cabeza Dice te puedes zafar un tiro peleando Y darte en otra parte del cuerpo abajo Si tú no tenías intención Pero en la cabeza se le zafó el tiro Entonces ellos andaban con su pistola asobada Otro cuento, otro cuento Esas imágenes han corrido como pólvora Por supuesto la que ustedes vieron ahí De una cámara de vigilancia De una de las residencias de la zona Dentro de miembro de la policía Entonces son compañeros Sí, esa patrulla que le paró Tres miembros de la policía No pudieron con este hombre Someterlo a la obediencia Como bien dicen ustedes En el Argo La policía nacional Someterlo a la obediencia Hubo que matarlo Porque él reaccionó Según dice la propia esposa Ellos le dieron una galleta A Manuel A Manuel Maldonado Manuel Merán Y él reaccionó así De esa manera violenta Y él le dice Pero yo soy policía también Y bueno Y no hubo forma De someterlo Sino que dispararlo Y matarlo Pero si hubiese sido Un accidente Entonces Esos policías Debieron reaccionar Y llevar Y quedarse con ellos Ahí No, ellos huyeron Ellos huyeron No se quedaron En ese En el espacio De la escena Del crimen Y luego fueron Puestos a disposición De la justicia Según dice Ney Aldrin Bautista El director nacional De la policía nacional Pero esto es un caso Que se repite Una actitud intolerante Una forma Que uno no encuentra Nombre Cómo llamarle A la falta De aplicación De un plan operativo De una estrategia Policial Bien planificada Para someter A los que ellos Suponen que son delincuentes O que están violentando La ley No La respuesta No es matando a la gente Hacer cumplir la ley Ese no es el mecanismo Matándolo Entonces Por eso Es que cada vez Ganan más descrédito La policía nacional Más desconfianza Tú no sabes Y anda corriendo En las redes sociales Como pólvora Esas frases Si tú no sabes Si es un policía Delincuente O un delincuente Policía Lo que te está parando Cuando tú Andas en la carretera Por eso el temor A detenerte Y la gente no quiere En el espacio Sobre todo Oscuro Detenerse Cuando le Hacen el llamado Por eso Por el descrédito De la actitud Que asume la policía De reaccionar De forma violenta Y cobrar la vida De la gente Entonces Este es un caso Que hay que darle Seguimiento Y que hay que tomarle La palabra Al director De la policía nacional De que se aplique La justicia En estos policías Que mataron A ese otro compañero De ellos Si estaba violentando La ley Tenían que someterlo Y llevarlo preso Pero no matarlo Entonces este es El más reciente caso La semana pasada Pues nada más Hablamos todos los días De la policía nacional Con los otros Supuestos operativos Donde se veían En algunos casos También la falta De unas estrategias Bien planificadas En la aplicación De sus métodos Sobre todo Todos obsoletos La policía necesita Ha habido una reforma Ganan muy pocos Y todo el mundo lo sabe Que ganan dos cheles Que no ganan Para vivir con dignidad Pero eso no le justifica A delinquir A actuar Como lo están haciendo Hoy día Alguna parte de la policía Porque no quiero Generalizar tampoco Ahí dentro Hay muy buenos Policía Hay buenos servidores Del Estado Dominicano Vamos a darle Seguimiento a este tema En otro orden Cambiamos radicalmente La periodista destacada La Cáfranco Macorizana A nivel carrozario Está laborando Ahora mismo En Sol La emisora Sol Y en ese panel De comentaristas Ella ha hecho Una denuncia Que tiene que ver Que involucra A Johnny Puerto Real Y una supuesta Herencia Vamos a escucharla De su propia voz Lo que ella dice Porque hoy a las 9 de la mañana En tan solo una hora Tendrá que presentarse A la justicia Anibelca Porque ha sido Demandada Por difamación En injuria Vamos a escuchar Son las 8 de la mañana 17 minutos Anibelca Rosario Buenos días Gracias por el privilegio Siempre lo he dicho Que tengo el privilegio De compartir con ustedes De dirigirme a ustedes A través de esos micrófonos Y de manera rutinaria Y de manera rutinaria Utilizo este privilegio Para hacerme eco De situaciones Que afectan De manera directa A otros No necesariamente A mí Y para hacerme eco De buenas y de malas noticias Que en la mayoría Si no en todos los casos No tienen que ver Directamente Con Anibelca Rosario Yo soy periodista Y como tal Mi arma Mi presentación Y mi práctica de vida Se fundamenta Básicamente En la palabra Y partiendo de eso No obstante Ejercer la pegada A la ética A la seriedad Y haciéndome eco De situaciones Que afectan A las grandes mayorías Y en este caso De gente empobrecida Gente empobrecida De dinero Y empobrecida Inclusive En términos intelectuales Eso evidentemente No evita Que alguien se sienta Afectado Por lo que digo Y que utilice Las herramientas Que tiene para eso En este caso La justicia Y quienes le dan Seguimiento al programa Quienes dan Seguimiento A Anibelca De manera particular Sabrán Que en varias ocasiones Me he referido Al caso De los Mal llamados Herederos Rosario Y de cómo Desde Santo Domingo Una persona Llamada Johnny Portorreal Encabeza Ese proceso Y en la mayoría De los casos Que he hablado Del mismo Ha sido un llamado A la autoridad Para que tome Tome cartas En el asunto Porque la manera Como se ha conducido Ese proceso Da dudas Razonables De que necesariamente Tiene que investigarse El dinero Que se ha movilizado En ese sentido La gente Que ha empeñado Hasta sus vacas Para no hablarle De sus casas Por ese sueño Porque lo que se ha dicho Y lo que se dijo En este programa No yo Sino una persona De esa estructura Habló de mil millones De euros De cien mil millones De euros Podemos escuchar El audio De nuevo Y de que esos Millones de euros Sean mil Cien mil Seis mil No importa De que esa cantidad De dinero Está depositada En bancos Extranjeros Bancos que están En España En Suiza En Estados Unidos En Japón Y que ese dinero Es la consecuencia De un español Que a principios Del siglo Del mil ochocientos Se instaló En República Dominicana De nombre Jacinto del Rosario Y que ese dinero Que habría dejado Esa persona Que no me consta Que haya existido Hoy entonces Se ha de beneficiar A los Rosario Han dicho Ellos Mismos De que los Impactados Por esto Son unas Treinta y tres mil Familias Aproximadamente Lo que supera La cantidad De doscientas mil Personas Y que ese dinero Que está en el exterior Llegaría A República Dominicana A través En principio Hablaron Del Banco Central Pero ahora El argumento Es que llegaría A través del Banco De Reservas Por esa denuncia Responsable Esa persona Me está requiriendo En la justicia Y yo estoy De pie Y obviamente Que voy a responder En la justicia Y en el escenario Que ellos Entiendan Sin turba Porque lo que ellos Están haciendo No es solo Demandando A Anivel Carrosario Que es su derecho Por cierto No es demandando A Sol de la Mañana Es convocando A Turbas Sobre todo Con un discurso Religioso Para ir mañana A las nueve De la mañana Al Palacio De Justicia De Ciudad Nueva Y yo iré Claro que iré Y me voy a presentar Ante la jueza Giselle Naranjo Tejada Que es la titular De la octava sala De la Cámara Penal Del Juzgado De Primera Instancia Pero responsabilizo A Johnny Portorreal Y a toda su gente Y toda esa turba Que ha sido convocada Por él mismo De cualquier situación Que afecte Mi integridad Que afecte Mi integridad Sobre todo Tomando en cuenta Que el ejercicio De periodismo Responsable Amerita Protección Y de que En la mayoría De los casos Cuando usted demanda Usted no busca Demandar Propiamente Y no Y no buscas Cien millones De pesos Que es lo que ellos Pretenden A lo que ellos Pretenden Que yo sea condenada Al pago De cien millones De pesos Y a cumplir Seis meses De prisión No En la mayoría De los casos Lo que buscan Es amedrentar En la mayoría De los casos Lo que buscan Si no en todos Es silenciar El establecimiento De una demanda Contra un periodista Cual sea Y donde sea Lo que busca Es el silencio Y el éxito De ellos Es callarme Y no lo van a hacer Y no lo van a hacer Por el contrario Reitero el llamado A que Ese accionar De esa persona Tiene Necesariamente Que investigarse Porque no es Un tema privado Es un tema Que trasciende Es un tema Que daña Que daña A esas personas De manera directa Y que bien Puede hacerle daño Inclusive al país En sentido general No voy por mí No Yo voy Por una mayoría Razonable De personas De las cuales Este señor Ha abusado Y yo les voy a dejar Y por favor Pongan atención A un minuto Tres segundos Cuatro segundos Aproximadamente Que tiene Lo que van a escuchar Y se los voy a dejar Porque esto Yo lo tengo En mis manos Desde hace mucho tiempo Pero yo creo Que es hora De exponerlo Para que ustedes Entiendan De quién Y de qué Estamos hablando Y de cómo Utilizan Las herramientas Básicamente Youtube Y redes sociales Para externar Discursos Amedrantadores Como el de decir A través de esto Temerarios Que me van A callar La boca Y que yo tendré Que irme del país Vamos a escucharle E inmediatamente Retornemos De escuchar esto Concluirá Sí, eso es Eso era Eso es Sí, Yoba Eso es Yoba, eso es Si puedes introducirlo Mientras lo ubican Le decía Que vamos a escuchar Este audio Que es una canción Sí Que ha hecho La oficina De abogados Y mire que los Entre comillos A propósito De la primera denuncia Que de manera Responsable hice De hecho Hoy Hoy en horas De la tarde El colegio de abogados Ha citado A este señor Porque se le está Conociendo Un proceso Disciplinario Por violar La propia Ética De los abogados Este proceso Inició La semana pasada Ha de Continuar En el día de hoy Y quizás En días Subsiguientes Pero recordemos Que aún Cuando matan Periodistas No periodistas Que se dedican Porque usted es periodista Y lo pueden asaltar En la vía pública Obviamente Y lo pueden matar Por otra situación Pero hasta cuando Matan periodistas Por el ejercicio De su función Más que desaparecerlos Físicamente El objetivo Es amedrentar Es intimidarlos Es intimidarlos Es acallarlos Y hay Un derecho Universal Que ha levantado En el caso nuestro Hasta la corte Interamericana De los derechos humanos Y la comisión Que te habla De que el homicidio De un periodista No es simple Y llanamente eso Por si desaparecer A una persona No fuera suficiente Pero vamos a escuchar Lo que le anuncié Anteriormente Vengo Vengo duro y pulvero Pero defendiendo A la central de derechos Y al doctor Yoni Contoreal Miguelón Me tapa el cofre Que llegó el pago Y supiste Frank Te digo al pecho A todos esos bañosos Vamos a enjuiciar A todos esos bañosos Vamos a enjuiciar A Odrebrey Lavarri Hay que castigar A Odrebrey Lavarri Hay que castigar Y una periodista Se quiso igualar Y una periodista Se quiso igualar Y a nuestro abogado Lo quiso atacar Y a nuestro abogado Bueno, ahí escucharon ustedes La explicación No dejamos el tema completo Pero menciona Anibelca Con nombre y apellido Ese merengue que le construyeron A ella por esa denuncia Que ustedes muy bien escucharon Está en todos los medios De comunicación nacionales Es de aquí De San Francisco de Macorís Es nuestra Anibelca Rosario Además, es periodista Defendemos el ejercicio Periodístico, ético Y responsable Si ella se equivocara En el proceso de investigación De recabación de información Y cometiera algún error ético Ella tendría que asumir Pero nosotros defendemos el ejercicio Ella dice estar de pie Nosotros también te apoyamos Anibelca Hoy en la mañana Ella tendrá que presentarse Reiteramos en el Palacio de Justicia De Ciudad Nueva A las 9 de la mañana Ante Giselle Naranjo Tejada Juez de la octava Cámara Penal de Juzgado De primera instancia Dice que va a ir Y que no va a ir en turba Acusó a Johnny Portorreal Este abogado Que según el propio Colegio de Abogados Que dirige Miguel Surum Dice que ha cometido faltas graves disciplinadas Entonces que estará siendo investigado Por ello también Apoyamos a periodistas responsables Que tanto falta hace en República Dominicana Y en el mundo Asumir este ejercicio con gallardía Con responsabilidad Ella dice Al mal llamado grupo de herederos También dice Que la manera de conducir Este proceso Trae dudas También dice Eso tendrá que investigar No me consta Que haya existido Jacinto Jacinto si existió Están ahí Todos los Altas de nacimiento Y de difusiones Y también Que están convocando A turbas Es la misma familia De ellas Es la misma familia De los rosarios No son turbas Son la familia ¿Verdad? Y buscan también silenciarme Yo creo que eso es Algo parecido a López Obrador No No creo que sea exceso Porque ¿Cómo van? Buscan silenciarla Matarla No es que no solo se silencia Matando a una persona Denigrándole moralmente Creo que está exagerando No creo Yo no Yo difiero totalmente Y eso es la democracia Difiero totalmente de tu comentario Yo sí creo que En todas las intenciones Cuando Se involucran periodistas responsables En una investigación De un caso El fin último Es matarle la voz La palabra No así físicamente Ah bueno No estamos hablando radicalmente Y así también ocurre Usted lo sabe muy bien Sobre todo hay países Donde el ejercicio periodístico Es difícil ejercer Como en México Como en Colombia Entonces Como en las zonas de guerra Y también Porque es que es la forma Mezquina Bill Que utiliza mucha gente De querer silenciar A periodistas Cortándole la publicidad Quitándosela Difamándola Sacándoles cuestiones personales Que no tienen Absolutamente nada que ver Con el ejercicio Hablando con los dueños De los medios De los medios Donde ellos trabajan Para que le quiten El programa Hay muchísima forma De silenciarlo Y eso lo hemos visto Aquí en República Dominicana Si no Donde está hablando Martínez Primero el caso De mal llamado heredero Ellos pueden Están en todo su derecho De llamarse heredero Y de luchar Por lo que ellos entiendan Es su herencia En todo su derecho Están Raquel Si claro Yo estoy de acuerdo Con ella Que debe investigarse Que las autoridades Deben hacer La investigación Lo mejor está Ventilar el caso A donde se llevó En la justicia A donde debe ser Pero no creo que Estaba la necesidad No creo que existiese La necesidad De hasta producirle Un merenguito A nivel carrosal Diciendo que esa periodista Que se ha encargado De ese tema Y que ahora Ella va a saber Quienes son Eso no es una amenaza Ahora Como usted lo lee ¿Qué lectura le da? No es una amenaza Decir que están convocando Turba Yo creo que es una exageración Bueno vamos a ver Los hechos hablarán Mientras desde aquí Desde mañana Raquel Ortega Que también está de pie Y respalda a nivel carrosal En el ejercicio serio Responsable Si ella se equivoca Pues ella tendrá que ser Responsable A sus propios hechos Pero debemos defender La clase periodística De que podamos ejercerlo De manera libre Sin que nadie Venga a amedrentar Y a decirle Usted va a saber Quien soy yo Yo le voy a silenciar A usted De la forma que sea Entonces La bajo amenaza En este país Donde tenemos La constitución Supuestamente más democrática Y mejor elaborada Donde se respetan Los derechos De la libre expresión Y donde tenemos Acuerdos internacionales Y cumplimos En papeles Entonces El libre ejercicio Debe ser garantizado En este país Y nadie Ni yo Ni Juan Ni Pedro Ni José Ni María Nadie Tiene que irle a decir A un periodista Que tema o no Investigar Demuestren una justicia Exacto Usted tiene todo el derecho De demandar Yo la que fue de fama Que se sintió ofendido Y en justicia Derima Y quien tenga la verdad Entonces ahí va a salir Claro Pero no Hacer una campaña De esa índole Por producir Insisto en este elemento Un tema musical Sacarlo a la red De todos lados Donde dice Tú vas a saber Quienes somos Vamos a recibir este contacto Para cerrar el tema Buenos días Buen día Hola Juan Carlos ¿Qué tal? Mira Yo voy a enseñar Aquí no dudo nada No dudo nada No dudo nada Ah no dudo nada Ok Sí Porque mira Aquí Mira Se aprena un poquito Es muy sorprendente Y me está Tiene la tarde Porque está Haciendo la verdad Entonces Digo aquí Mira lo que está pasando Aquí con los hermanos También Una hermana Se mete a la casa Y dice Que el gerente Tiene la jueza Es una hermana Una hermana Esa partición Y una jueza Teniendo su comer La jueza Y se va a poner Usted madre Eso es lo más delicado Eso es provocando De que Esa señora Más que son 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 Cuatro Con Entonces Yo aquí no No tengo nada De eso Lo que hay Es Para tomar Contundamente Esa periodista Por ser aquí Correcto Gracias Juan Carlos Gracias Juan Carlos Lamentablemente La comunicación No estuvo muy clara Pero más o menos Entendimos Bien Tu mensaje Reitero Mi respaldo Solidaridad Con la colega Periodista Anibel Carrosario Por demás Franco Macorizana Orgullo De esta provincia Reconocida En múltiples ocasiones Que defiende Los tribunales Lo que ella dijo Para instituciones Correcto Es el escenario Adecuado Para ello Pero nada Ni nadie Tiene que amedrentar A un periodista Por el ejercicio De sus funciones Ahora Yo En el colegio Periodista Tiene su código De ética Si tú lo violas Tú sabes Que tiene Las sanciones Estipuladas Así es Nos vamos A una breve pausa Señores Retornamos Con más Viaja Activo Triplica Porque con tu plan SMILE Todo lo puedes TAMB Ven a Palmares Mall este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción Yo soy un super papá de Palmares Mall Con solo visitar Palmares Mall durante este mes de julio Podrás participar en talleres, concursos, especiales y ganar grandes premios instantáneos Y el sábado 21 de julio celebremos con nuestro super papá Con la exhibición de carros y cepillos antiguos donde tendremos música, DJs y un artista sorpresa Palmares Mall, una forma diferente de ser un super papá Más información en nuestras redes sociales La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad tiene fecha Domingo 15 de julio, Ruge en las máquinas En la pista MM Racing Speedway De San Francisco a Tillo, Salida Villa Tapia Todos con los nervios de punta Y los mecánicos dando lima ¡Ay, chichi! Conta más gratis hasta las 12 Y la rifa de un CG Tauro Turbo ¡Tauro Turbo! Invitan Martín Templario, Morobot Racing y Telenor Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locas Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información, 829-669-3001 En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mis proyectos los cumplidos a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi Y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo en frente de la piscina del complejo Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país La exclusión se transformó en justicia social Los privilegios en derechos para todos Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad Con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza Con capacitación profesional y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ahora en Alaver Cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Yumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares Y por minutos o data para tu celular Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 O nuestras redes Alaver RD Alaver, asociados con el servicio Ven a Palmares Mall este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción Yo soy un super papá de Palmares Mall Con solo visitar Palmares Mall durante este mes de julio Podrás participar en talleres, concursos, especiales y ganar grandes premios instantáneos Y el sábado 21 de julio Celebremos con nuestro super papá Con la exhibición de carros y cepillos antiguos Donde tendremos música, DJs y un artista sorpresa Palmares Mall Una forma diferente de ser un super papá Más información en nuestras redes sociales Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco de Macorís con Trovas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Te mía perdido una muñeca Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid Por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa Por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud hermosa Gracias por continuar con nosotros en De Mañana Y nos es grato Raquel Comunicarle esto señores Telenor invita a ser parte de la gran parada dominicana en el Bronx 2018 Este en su 29 aniversario dedicada a San Francisco de Macorís Este domingo 29 de julio Desde la avenida Gran Concord A partir de las 2 de la tarde Donde llevaremos nuestras mejores representaciones culturales, folclóricas y empresariales Invita a tu gente de aquí y a tu gente de allá Para que nos acompañen Y pongamos en alto nuestra serie 56 Estaremos ubicados en la avenida Gran Concord y la 170 Street Transmisión en vivo por nuestros canales de Telenor Teleunión, Megavisión y Teleuniverso Telenor, canal oficial de la gran parada dominicana del Bronx Con el patrocinio del Ministerio de Turismo y la Asociación Duarte No te lo pierda esta gran parada dominicana en el Bronx 2018 Con Telenor en alto Así es, nueva vez Telenor a su historia en la transmisión de estos eventos de gran magnitud Y que bueno que se reconozca sobre todo la labor franco-macorizana De grandes hombres y mujeres que en cualquier parte del mundo ponen en alto la bandera nacional Y ese es un escenario para ellos En ese hermoso espectáculo de muestra de cultura, de arte, de talento De dominicanidad Y Telenor como siempre se la transmite Se la difunde para que usted sea testigo fiel Y participe de primera mano como si estuviese allá No puede comprar el vuelo Bueno, usted lo va a ver a través de nuestras pantallas, de nuestros canales Cuatro canales Va a ver esta transmisión Sobre todo en vivo y luego más adelante en diferido Así que enhorabuena La serie 56 va a tener allá una carroza hermosa Decorada por nuestro Gueguelo Y otros decoradores y artistas Ahí están las imágenes Y artistas plásticos, culturales, empresariales Claro, Gueguelo es un maestro en esa área Nuestros dominicanos cada vez que ven esos colores Patria, ese rojo, ese azul, ese blanco Es una alegría espectacular que tú sientes cuando sales del país Y lo puedes ver Entonces imagínese usted abrazarse con todos los dominicanos En este evento maravilloso Transmisión también por Teleuniverso HMTV Teleunión, Megavisión Así es Y ahí están los patrocinadores oficiales En esta gran parada de los dominicanos En la avenida Gran Concord Se va a vestir de los colores patrios Y también de la majestuosidad De nuestras expresiones culturales Nuestro carnaval, nuestro folclor Todo eso va a estar expuesto Hay que estar allá Para uno ver el gozo que se siente Cuando uno ve cosas del país Así es Y ese es un buen momento para expresar Esa dominicanidad en la gran parada Como Telenor oficial De la gran parada dominicana del Bronx Raquel, todo aquí se lleva cifras Y resulta que con estos problemas de inseguridad Que vive el país Salió a relucir en un periódico de circulación nacional Que aquí se invierten 34 mil millones de pesos En seguridad En defensa En atención de nuestra frontera Seguridad ciudadana 34 mil millones de pesos Debiera invertirse más si se viera Óyeme, pero La mayoría de los programas que hacen Son programas improvisados Y otros Raquel Que son repetidos Y no surten efecto ¿Por qué repetirlo? Como el más reciente El patrullaje mixto Resulta que yo le doy Un empujoncito A una enfermera Del hospital San Vicente De Paul ¿Qué resulta Raquel? Para que la gente entienda Lo que no ven fuera del país Un empujoncito es una bola Es que la llevaste a un lugar ¿Qué resulta? Me dice La cantidad De veces Que atracan A enfermeras Y ha empleado del hospital Cuando tiene que coger a pie La entrada Desde la libertad Hacia allá También En ese pedacito En ese pedacito Porque ahí hay como Dos cuadras Dos esquinas Otro día Me pasa lo mismo Y le doy un empujoncito Por esta vez A una enfermera Del siglo XXI Me sale con la misma historia Raquel Ya a mí me han atracado Dos veces En ese pedacito Entonces ¿Dónde está la eficiencia De una Un programa De seguridad ciudadana Cuando la policía Ni siquiera tiene El mapa de la ciudad Para priorizar Los puntos rojos Los puntos específicos No hay eficiencia Se va directamente A un operativo De Deme lo mío O otra vez A cruzar por los lugares Que no son tan necesarios Porque hay que ver Los puntos claves Donde es que están Y también los horarios Claro Si es en la mañanita Si es en la tardicita Y eso solo se sabe Si se hace una investigación Seria Un mapeo de la ciudad Una investigación Y se establecen planes Y estrategias Y en todas las ciudades Debe de hacerse Y establecer planes estratégicos Como tú dices Raquel Para poder hacer Más eficientes Pero el director nacional De la policía Dice Esa es su área fuerte La planificación estratégica La investigación Bueno pero aparentemente No se ha visto Sus dependientes Sus subordinados Entonces así no los escuchan ¿Por qué? Porque debe de planificarse Y ver cuáles son los puntos Más vulnerables Que hay en las ciudades Y cuáles son los horarios Más vulnerables Que hay A la hora de salir Muchos empleados De determinados focos De trabajos Estudiantes Enfermeras Doctores De diferentes lugares Entonces ahí Dirigir Ese plan Ya con esa policía Educada para eso Esa es una asignatura quemada Una y otra vez Yo no sé cuántas prórrogas Le van a dar A esas asignaturas Porque tú tienes Hasta la tercera convocatoria Si fuese En pruebas nacionales De ahí no pasa Pero aquí la tercera La pasamos a cerrar Bueno En materia de seguridad ciudadana Quemada No es que debemos ser radicales Y decir no No hay esfuerzo Claro que sí Que los hay Hay esfuerzo De enfrentar este problema Los hay Y hay aplicación De recursos Para ellos Pero la mayoría De las prácticas Y las políticas Ejecutadas Han sido infusionales 34 mil No se ven los resultados Millones de dólares En defensa Y hemos aumentado En tráfico de droga 500% Hemos aumentado En tráfico de armas En más de un mil por ciento Hemos incrementado En tráfico de ilegales En más de 100 mil por ciento Señores Entonces ¿Para qué Toda esta inversión En defensa Y en seguridad ciudadana? Más de tres mil Yo insisto Jóvenes El noventa por ciento De los ninis Matados en la calle Yo insisto En que me lo encuentro poco Debiera ser más Si los resultados Se vieran Bueno Si se vieran los resultados Hay más recursos Aplicados a esto Porque indudablemente No puede haber resultados Si no se aplican Recursos económicos Un policía mal pagado Como los que tenemos República Dominicana Que tienen un salario Menor Que los policías haitianos Una vergüenza Ahí salió Domínguez Brito Hablando ¿Cómo pueden suplir Sus necesidades? No le justifica esto Que sean delincuentes Muchos No No para nada No le justifica Que ganen poco Y que no hagan su trabajo bien Ahí salió Domínguez Brito Hablando Usted decidió libremente Esa carrera Pues se actúe como tal Ahí salió Domínguez Brito Hablando No sé si son 70 mil o 75 mil pesos Que le va a dar A los policías Yo no sé De dónde lo va a sacar ¿Verdad? Ahora se anda Haciendo el gracioso En estos asuntos Promesas y promesas De campaña ¿Verdad? Claro que sí Que han salido Todos juntos Que diga todo lo que quiera Y ninguno Bueno Hasta hacerle el puente Bueno Hacerle el río Si no tienen río Para hacerle el puente Eso puede decir también ¿Fabricar un río? Claro Fabricar un río Claro Para justificar Construir el puente Ya Pero este sistema De seguridad Y defensa Con 34 mil millones Bien empleados Se puede hacer mucho Y el pueblo dominicano Está observando ¿Cómo están empleando Los recursos del Estado? ¿Cómo lo están usando? ¿De qué manera tan Un elemento importante Tan vil Lo están dilapidando? La cantidad de efectivos policiales Que tenemos República Dominicana Es mucho Es alta Sin embargo No se ven en las calles No se ven en los puestos ¿Por qué? Porque la mayoría de estos Hablamos de 35 mil Policías Están siendo Muchos de ellos son Seguridad Cuidando casas Se dice que la mitad Cuidando casas De funcionarios Y demás Hasta le asignan Unas tareas Inhumanas Para ellos Porque no están Para lavar perro Bañar perro Le asignan todo Entonces le asignan todo No quiere decir Que lavar perro Sea denigrante No, no No digo que sea denigrante A mí me fascina Pero no fue para eso Que se enlistaron Ahora bien Si esos todos Estuvieran en las calles Estuvieran en los diferentes Operativos Permanentemente Pues se viera Unos resultados Diferentes Porque tú ves Que ponen Lo ponen Conjunto con la guardia En operativos especiales ¿Por qué no lo dejan Permanente? Tú tienes aquí Empresa ¿Por qué no lo dejan Permanente? No tienen ni siquiera Logística Raquel 34 mil millones De pesos Y no tienen logística Están en esos operativos No hay comida No hay jugo No hay agua No hay nada A veces que ni siquiera Lo llevan a lugar O otra vez Ni siquiera lo buscan Y tienen que tostarse Ahí del hambre Y del sol Por eso mucha gente Justifica el macuteo De que cuando están En esas Y le mandan a parar Pues antes de hablar Le pasan la mano Y le pasan el dinerito Que se deshidrata Mucha gente justifica El macuteo Por eso Y ellos Vestidos con estas Indumentarias Militares La calor Que pasa Y que no tengan Con qué comprar Una agüita Y que no se le suministre Tampoco Porque no hay logística Pasan muchas Y empresarios Con guardaespaldas Y políticos Con guardaespaldas Y por donde quiera Tienen guardaespaldas Incluyendo el mismo El mismo director Que tiene como 60 Y las mujeres De ellos Si claro Y otras también Tercera y segunda base También tienen guardaespaldas Yo no entiendo Tenemos ahora un contacto Telefónico Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Muy interesante Pero yo como un ciudadano Me preocupaba También De este tema Pienso que eso De lo que están haciendo ahora En la calle Y los guardias El problema no es eso El problema aquí es serio Porque aquí Las Fuerzas Armadas Es una mafia Con los delincuentes Unidos Porque ok Andan en la calle Le pongan enfrente A los puntos de droga Nos dan toda la palma ahí Y cae todo Entonces Todo el mundo sabe eso Y nadie lo quiere hablar Entonces Cuba ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Nada Ellos son cómplices De la delincuencia Cómplices de la delincuencia Mafioso Entonces La policía Cada demás Porque ellos son los dueños De los puntos de droga A cada palma De los delincuentes Muchísimas gracias Gracias a usted Por su comentario Así es Agregando a ese comentario Raquel Mucha gente piensa como él Agregando a ese comentario Tenemos informaciones Que las calles Son propiedad de ellos Porque ellos pagan una tarifa Por una calle Por dos calles Por tres calles Los que tienen los puntos de droga Los que tienen Los puntos de droga Y Le pagan una Dinerito Y en esos puntos de droga Un semanal Están las armas Como dice el amigo televidente Empeñada En trueque Que la cambian En fin Por eso he escuchado mucho Y todo el mundo Mucha gente lo sabe Estoy repetido Simplemente Cuando roban motores Vehículos de cuatro ruedas Cuando te roban Diferente Las diferentes cosas Tienen como sus lugares Sus puntos Entonces policías corruptos Que te dicen Consígueme tanto Que yo sé donde está Y lo consiguen Pero tienes que pagar Entonces ese motor Que tú pagaste tanto Vamos a suponer Un precio 15, 20 mil pesos 30 No sé Entonces luego tienes que pagar 8 o 10 mil Para recuperarlo ¿En cuánto te sale? Entonces así es Eso se da en nuestro país Yo vuelvo a la cifra Raquel 34 mil millones de pesos En defensa y seguridad ciudadana La droga Entra por donde quiera Las armas Entran por los puertos Aeropuertos Frontera Por donde quiera La seguridad ciudadana En el piso En el piso Es un panorama desolador Los ciudadanos Somos los que tenemos Que comprar Alarma Hierros Cámara Pagar seguridad Perro Perro Tenemos que invertir De acuerdo al último estudio Más de 70 mil millones de pesos Todos los años En seguridad Porque también hay mucho Que tiene que invertir En vehículos blindados Y también en armas Raquel De eso no todo el mundo Puede darse el ojo No, no, no Y también en armas Esos son funcionarios O empresarios Pero hay muchos hogares Muy fuertes Hay muchos hogares Que también invierten en armas Y tienen las armas En los hogares Claro que sí Armas, cámaras de vigilancia Se está hablando De 70 mil Las construcciones de verjas Muy fuertes Que ahora las casas Parecen Eléctricas Cárceles Como quiera Lo que parecen es cárceles Y el costo De la vida social Y el costo De la vida familiar Del intercambio ¿Qué costo tendría eso? Entonces El pueblo dominicano Quiere más eficiencia En el uso De los recursos Del Estado Que vienen dados Por los impuestos Que pagamos Hay otro contacto Vamos a recibirlo Buenos días Muy buenos días Buen día Dios le bendiga temprano Gracias Gracias Igual Yo quiero decirle algo Acerca de No de los impuestos Pero de esto No de los impuestos Tú no de los impuestos Ahí mataron Un perro No de los impuestos Descártelo Descártelo No de los impuestos Con el patrocinio